Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Aragón, en Codo, más bien dicho Zaragoza Vuelvo a estar aquí con Ángel, con Ainhoa, que no sé si la conocéis, han salido en algunos vídeos Ángel seguramente lo recordaréis del vídeo de la multiherramienta, que hicimos aquí un vídeo muy chulo Incluso lo grabamos en el mismo sitio y como no, no me puedo olvidar a Estela, que es mi novia Y pues estamos aquí para hacer un vídeo muy chulo Y es que vamos a estar probando esto de aquí, que por aquí tengo una ración de combate del ejército español Esto lo he comprado por internet y en teoría es la comida que les daban a los militares Antes de hacer sus aventuras, de hacer sus misiones, pues les daban esta ración de aquí, que es la ración de combate Y con esto tenían que sobrevivir un día entero Y sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Digo, vamos a probar esto de aquí, vamos a testearlo, a ver qué tal está Por aquí tenemos pan, unos tenedores, una cuchara y un poco de agua, por si hay que hacer alguna historia Y nada chicos, quiero que me expliquéis qué os parece la idea de grabar esto y de probarlo Pues bueno, a mí me ha gustado cuando me lo ha dicho Y bueno, estoy nervioso porque nos pueden tocar muchas cosas Buenas o malas, ¿no? Sí Quizás hay una lentejada, un poco de... A mí depende de lo que toque Bueno, lo que sí que sé es que lo vamos a probar todos Incluso esta chica de aquí, Estela Ya que es la más rara de comer de todos Y no me enrollo más Metemos aquí el tajo con la Leatherman Y vemos lo que hay Tío, ¿estáis preparados? No Estoy abriendo, ¿eh? Habrán instrucciones Tenemos una caja de cartón Esto seguramente no se puede comer Pero vamos a ver qué es lo que hay en su interior Y como A ver, Estela, hazme un planazo ¿Lo abro? ¿Lo abro? Uh, tenemos instrucciones Tenemos unas instrucciones ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale Tenemos instrucciones Y pone que, bueno, sobre de sopa de pollo Latas de pollo ¡Pocho! ¡Pocho! Piedras depuradoras de agua Vale, parece que aparte de lo que es la comida Vienen pastillas potabilizadoras Viene un poco, digamos, un kit para potabilizar agua Y para pasar el día Seguramente haya también algún tipo de polvo isotónico He de decir, chicos, que la ración esta de combate no está caducada Podéis ver que caduca el 10 del 2022 Así que todo esto es sano Lo podemos comer, en teoría En teoría Y, pues, nada, tío Las instrucciones me las guardo en el bolsillo Y esto hay que probarlo Vale, por aquí tenemos una sopa de pollo No tenemos ningún cazo Y esto no lo podremos probar, ¿eh? Porque no llevamos ningún tipo de castillo Ni nada Y se marchó Tenemos un súper problema ¿Es la tuya? Es tuya Es la tuya No es culpa mía, ¿eh? Vale Le parece que la cámara de Estela Que es esa de allí No se ha roto, ¿vale? Estela, lo siento muchísimo Vamos a seguir A seguir con la historia esta, ¿vale? Bueno Polvos isotónicos Seguramente esto tenga gusto a jarabe O alguna historia Polvo isotónico Otro con vitamina C Vale Estoy viendo que el kit este Está muy bien cargado Por aquí tenemos Pastillas Pastillas de encendido Que, como veis Una está pinchada O sea, tenemos una pastilla Que está como abierta ¡Qué turbio esto! Está, está, o sea Vamos a morir Aquí tenemos Desinfectante instantáneo para manos Ah, es una toallita Una toallita O algún tipo de gel Podría ser alcohol Sí, alcohol, sí Sí, míralo, Ángel Vale Me encanta Me encanta Porque vienen un montón de sobres De polvo este De isotónico de vitamina C Vienen como Cuatro Sí, vienen como cuatro Y creo que esto Es súper, súper importante Porque si vas por la montaña O haces una ruta De senderismo Y te da Pues un bajón de azúcar O cualquier historia De estas Que necesites Muchísima vitamina C Rápidamente Creo que esto es muy importante ¡Crema dental! ¿Qué dices? ¡Crema dental! ¡Crema dental! Pasta de dientes, vamos Pasta de dientes A ver A ver los soldados Chicos Están bien preparados Ahora va a ir en un cepillo A ver Después de las batallas Y las comidas Tenían que limparse la boca ¿No? Para besar a las novias Entonces Está bien Está bien tío Me hace gracia Crema de membrillo ¡Crema de membrillo! ¿A quién le gusta a membrillo? Esto es como Yo lo voy a probar chicos Lo voy a probar todo A mí no me gusta Tenemos un problema aquí con el viento Con el aire Pero realmente Mira, me da igual Porque lo importante es estar todos juntos Y grabar aquí el vídeo Veo dos latas potentes Está bollada Da igual Pote gallego ¿Qué es esto? ¡No! 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 Pote de dientes Carne de vacón Gallego Alubias Esto hay que probarlo No, no, no Esto hay que probarlo Aquí tenemos un chicle Un chicle Bien Yo lo pruebo Yo lo pruebo Chicle con edulcorante ¿Qué es edulcorante? Yo qué sé Gente ¿Alguien sabe qué es edulcorante? Si alguien sabe lo que es edulcorante Lo que ha dicho esta chica Ponernos en los comentarios En los comentarios aquí abajo Seguramente será de penta Bueno Tenemos cerillas Bueno, esto está bien Una lata Que parece de De atún Calamares ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí ¡No! Calamares enteros Relleros en su tinta Ellos dos que son de Madrid Y Ángel ¿Qué es lo típico en Madrid? Calamares Pues eso es lo que vamos a hacer Serviletas aquí ¡Qué bien! ¡Qué bien, ¿no? De estas típicas de bar Que no limpian nada Vale Para finalizar Tenemos el hornillo Que ahora lo montaremos Hace bastante aire Pero con mucho cuidado Vamos a intentar calentar Una de estas latas Para poder comerlo ¿Vale? Y probarlo Así que ahora Vamos a cocinarlo A probarlo Y a comérnoslo todo Vamos a empezar Con el pote de gallego Y vamos a probarlo Chicos Yo os he dicho Que hemos venido a jugar No me hace mucha gracia Todo esto Pero yo lo voy a probar Vamos a calentarlo Vamos a montar Este hornillo de aquí Que son Una pata así No lo sé, eh, tío O sea, no tengo ni idea Vale, sí Es una así Sí, sí, es una pata así Y luego la otra Es mejor con las cerillas En mi caso Que va, que va Que no, tío Vale Vamos a probar, tío Con las cerillas Yo sé que te lo estoy diciendo A la mierda ¿Veces cerillas como impregnadas En alguna mierda? ¿Se hace con eso? No vamos a conseguirlo A la que hacía viento Todos los soldados No comían También se refugiaban, eh Eso también Ángel Aquí Muy bien Lo hemos conseguido Trévalo, eh Eso es que lo he dicho Ay, tiene muy mala pica Vamos a picar Ay, qué asco No hay nadie que se atreva A comérselo ahora Yo una Una, eh A ver Todo por el vídeo, chicos Podemos hacerlo Cuidado, cuidado No me manches, tío Me das uno, porfa A ver, me toca Qué valientes No Bueno Tampoco está mal ¿Buen sabor o buen sabor? Buen sabor Eso quema Toma suave Empieza a estar bueno Esto, eh ¿Está caliente? No Estela, Estela No te veo comiéndolo Ven, ven Ven con tu tenedor A ver, a ver Espera Lo pruebo, eh Sí Oh Está buenísimo No Amigos, por todos vosotros No te lavas No podemos Está buenísimo A ver Una cosa Esto de aquí Lleva Os voy a mostrar lo que lleva Desde mi punto de vista Lo hemos probado todo Y no sé qué clase de soldado comería esto Porque desde mi punto de vista Lo que he probado Lo que he comido Lleva Lleva carne No sé qué tipo de carne Seguramente lleva las partes de cerdo Lleva judías Lleva patata Lleva como algas Es que yo pensaba que era brócoli Y son como unas algas Espinacas Es que no lo sé Lleva el chorizo Que es lo más bueno de todo Ahora me lo comeré La patata Es que no sé Tiene algo más seguro Vamos a ver qué más tiene El chorizo chicos Hay que comérselo Está buenísimo O sea, esto está La tarjeta está llena Y claro Si ponemos tu tarjeta Luego no me puedes pasar los vídeos Bueno Vale chicos Vamos a probar el segundo plato Que tenemos por aquí Calamares enteros Rellenos en su tinta A ver Yo no soy amante de los calamares Pero Ángel y Ainhoa Que está escondida Sí lo son Y yo creo que esto Esto a ellos les va a gustar Vale Lo acabamos de abrir A ver Ángel Sí, es un calamar de toda la vida Calamar A ver ¡Que abre! ¡Eso está crudo! ¡Qué bueno! Lámelo Está bueno Dale, dale para adentro 10 9 Ángel, va 8 Está bueno tío esto Va tío Va, dejadme en serio Vale chicos Después de haber probado El segundo plato Que han sido los calamares Que los tenemos por aquí Pues la verdad que A mí me han gustado O sea Yo perfectamente Me haría un bocata de calamares Y pues podría pasar el día tranquilamente Están buenos Vale Son calamares En su tinta Es decir Que la lata principal Pues a mí no me atrae mucho Yo prefería una buena fabada Una fabadita Eso me hubiera encantado O una lata de paté O hago otra historia Aquí de ahí tenemos crema de membrillo Esto para mí es lo más bueno que hay Será un gran aporte de azúcares Y estos son los postres tío Vamos a probarlo Esto tiene pintado Tío ¿Dónde está la cuchara? Aquí Y voy a poner las bodas Esto está dulce Y el membrillo es una fruta No te gusta Ay yo creo que era un membrillo No se tan mal Guau Qué bueno A mí no me gusta el membrillo Y los postres que han sido el membrillo Yo casi Bueno Es que yo nunca como membrillo Mermelada y tal Si como Y me ha encantado el membrillo A estos de aquí no les gusta el membrillo Decirles aquí abajo en comentarios Que la próxima vez Tienen que comer membrillo Ahora vamos a probar Los polvos isotóricos Estos Los vamos a echar al agua Esto teóricamente es dulce Vamos a echar al agua Porque no tenemos más recipiente Y esta agua encima está malísima Que es agua del grifo Ay qué es eso Pero no pongas mucho Martí No pongas Martí Entra Hombre Límpialo así Ahí Hay que coger el pañuelo A ver No no Cuña Huele súper bien Quiero que lo like Huélelo Sí parece Como los caramelos Esos de Su gusto Huele a Su medicamento Pero el problema El problema El problema Es que le hemos echado muy poco Es verdad Y sabe Sabe a agua tío Es verdad ¿Sabe? Mira aquello que le va a atar ¿Sabe mejor? Oh dios Sí Si la prueba En la cara esa Es que no le gusta Qué asco Deja la min Deja mi 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 No he probado tío Qué asco Hay un chicle Seguramente sea de menta A mí no me va a gustar Menta Pregúntale tú Vale Un tres Para ti Es un chicle de menta Está muy rico Es un chicle de menta Que no sé Después de esta comida Tan turbia Yo creo que apetece ¿No? Vale chicos Ahora lo que vamos a hacer Es ir a recoger Todas las mierdas Que no se nos han caído Por aquí Porque hay que Pues dejarlo todo Igual que nos lo hemos encontrado Así que chicos ¿Qué hay que hacer ahora mismo? Recogear Pues vamos Vamos todos juntos A recoger todos los papeles Porque tenemos que dejarlo todo Dale ¿Ve? Tapón Todo ¿Ve? Está todo Ahora vengo chicos Vale chicos Esto se va A la papelera Hemos recogido todo La mesa La mierda Que se ha ido volando Lo hemos estado probando todo Cumpliendo como unos campeones ¿Qué me ha parecido en general La ración esta de combate? Que no está mal Yo me esperaba algo muchísimo peor Yo solo destacaría La lata esa gigante De mezcla de carne Con chorizo Con algas Eso pues a mi no me ha gustado ¿Qué os ha parecido chicos? Un tanto raro Por la comida que venía Por todo Un poco turbia ¿No la comida? Lo que más estaba rico Es el chicle Lo único que estaba bueno Es el chicle Dice Ainhoa Y a ti Estela ¿Quieres un poco más como yo? ¿Qué te parece? Bueno Pues Probar cosas nuevas Es bueno Pero Primero probadlas Y después dudar Lo que veis Porque hay veces Que Tiene la pinta muy mala Y está bueno Y nada chicos Como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo El contenido que hemos generado hoy Que le deis un super like Y que comentéis aquí debajo Si queréis que siga probando Raciones de combate Podemos probar la rusa La alemana Bueno Todas las que vosotros queráis Podéis dejarlo aquí abajo Como se llama La ración de combate Del ejército Yo que sé Estados Unidos Etcétera Que le deis un like Y un apoyo Por todos ellos Ya que me los quiero muchísimo A todos Así que chicos Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Venga que vaya bien Hasta luego Lucas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!